Nada más, nada más, empecemos, bueno, seguimos disfrutando el estar acá, cambiar de instalación, ya se siente más cerca el debut, pero hay que aprovechar cada segundo que tenemos, ¿ok? Y más ahora que ya estamos en horarios FIFA, eso quiere decir que tenemos limitada la entrada y la salida de las instalaciones. ¡Listo! ¡Vámonos! Falta uno en el último. Conduces y llegando al estar acá, poquito antes es cuando paso, ¡dale! Bien, bien, me separo, esta vez. Más ventaja en el pase. Bueno, Alex, me acomodo para poderle dar un pase en diagonal. El lateral es más complicado, diagonal es para facilitar el traslado. Lista para reaccionar, lista para acomodar el balón. ¡Comunica! Mantén el balón, mantén el ritmo. ¡Muy bien! ¡Buena, buena! ¡Puena! ¡Puena! ¡Puena, puena! ¡Puena! ¡Puena! Nikki, Gigi, Yareli, Fong, Tatiana se ponen de azul. Fátima, Silvana, Alice, Monse y América se ponen de naranja Venimos primero al centro, rápido, rápido, todas venimos al centro Aquí ya no podemos conformarnos con cosas mediocres Hay que trabajar fuerte, ¿sí? Esta siguiente repetición tiene que salir mucho mejor Sigo, sigo, verde, sigo Esa es, bien, bien, bien Juego con verde y puedo anotar, puedo anotar Buena presión, bien hecho, que diferente, muy bien Puedo ir a gol, pero puedes descansar con el balón Sigue cuidando la bola, atenta la presión, buena Que bien verde, dale azul, dale azul, lo estás haciendo bien Bueno, chicas, vaya al centro tantito Primero venimos, primero venimos y ahorita voy por agua Ese es el equipo que siempre viene a este entrenamiento ¿Sí? Queremos dar un primer paso importante, queremos ganar ese partido Lo trabajo en todo lo que hago Ya estamos a un pasito de nuestro debut Pero hay que ir día a día Hoy es muy importante que nos recuperemos Para que mañana todas puedan participar a tope ¿De acuerdo? Entonces ¡México, Chico de Guerra! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Un, dos, tres, México! ¡Gracias!